En los próximos meses, Antel instalarán todo el departamento de Colonia diferentes puntos de acceso Wi-Fi gratuitos por un lapso de 15 minutos. Aparte de eso, también estamos poniendo a disposición de la Intendencia lo que son los nuevos servicios de Ciudad Inteligente, de Internet de las Cosas, como se dice más técnicamente, que va a permitir que otros servicios de telecomunicaciones con valor agregado para la población puedan ser utilizados. Estamos hablando de videovigilancia, cuando se dispongan de las cámaras para videovigilancia, en los semáforos poder tener cámaras de control o cámaras también de alarmas, puede ser también incluso la recolección de basura. Mejorar la vigilancia que se realiza en la vía pública a través de cámaras de seguridad y brindar un mejor servicio de Internet al turista que llegue al departamento son dos de los principales objetivos que busca llevar adelante la Intendencia de Colonia tras la firma de este acuerdo. Me parece que esto va a ser extremadamente positivo. Hemos tenido muy buen diálogo con el directorio de Antel, que nos permite estar firmando este acuerdo hoy para luego designar los lugares y comenzar a operar, lo calculo, en el mes de marzo ya tendremos esto en pleno funcionamiento. Antel cerrará el año con más de 600.000 conexiones de fibra óptica al hogar. El próximo año vamos a tener también del orden de 80.000 conexiones durante el año y así seguir avanzando para llegar a que prácticamente el 100% de los hogares de Uruguay tengan conexión de fibra óptica. Desde Colonia, Darío Izaguirre, Info TNU.